periodismo investigativo. Tobón presenta los momentos color rosa del deporte colombiano. Radio Red de RCN hace deporte. En la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. No han sido días felices para nuestros futbolistas en Europa estos últimos. Contemos por qué. Tata Castro, vamos con los deportes. Sí, señor. Muy buenos días a todos. Se cerró la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Sí, usted tiene toda la razón, sobre todo el día de ayer no fue un buen día para algunos de los colombianos, entre ellos Davison Sánchez y también para Falcao García con el Mónaco. El Mónaco volvió a perder ayer, esta vez de visitante, 3-0 frente al Borussia Dortmund. Es la segunda derrota en este torneo europeo. No levanta cabeza en la Liga de Francia. Está de 18 entre 20 equipos, muy cerca del descenso. Así que la noticia para Falcao García pues no son buenas porque está de titular, lo ponen en la delantera, no anota goles porque no solo está perdiendo el Mónaco, sino que no está anotando goles Falcao. Esta semana a propósito pues ya está sonando Falcao, sonó Falcao García para la MLS de Estados Unidos, que es el torneo donde se van a retirar la mayoría de jugadores. Esa y la China ¿no? Algunos se van para China, otros se van para Estados Unidos ya en el declinar de su carrera, que probablemente sea el momento de Falcao. Lo del Mónaco se vio venir, Falcao intentó ir a Inglaterra, le fue muy mal, recuerde. Entonces volvió al Mónaco, el Mónaco salió de las grandes estrellas que tenía y pasó de ser uno de los equipos más importantes de Francia y de Europa a ser un equipo que está a tiro de descenso en la liga francesa. Sí, que contrató a muchos jugadores jóvenes, me imagino que el dueño estará pensando a futuro, pero pues era un equipo que estuvo muy bien en la Champions, ganando la liga de Francia y ahora pues está peleando, o sea, peligroso en el descenso. Así que por ese lado, muy mala la noticia, en ese grupo A donde está el Mónaco, está de cuarto, está en la cola con cero puntos, no ha sumado un solo punto. Ayer se enfrentó al Borussia Dortmund que está invicto, tiene seis unidades, igual que el Atlético de Madrid, que por ese lado fueron buenas las noticias por el lado del colombiano Santiago Arias, porque ayer el Atlético tuvo a Santiago Arias de titular, primer partido que juega de titular, jugó los 90 minutos, ganaron 3-1 al Brujas de Bélgica y bueno, Santiago Arias tuvo un aceptable partido y regresó, recuerda usted de una lesión que tuvo con la selección Colombia, llevaba un mes sin participar y ayer el Cholo Simeone decidió ponerlo de titular y ganaron 3-1, están invictos ese par de equipos, Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund, ambos con seis puntos, que eso tampoco es bueno para el Mónaco porque cada vez se aleja más de tener oportunidad de pasar a los octavos de final. Bueno, eso por el lado del grupo A, hablemos ahora de Davison Sánchez, porque ayer su equipo, el Tottenham se enfrentaba en su casa al Barcelona, terminó derrotado, 4-2 por el Barcelona, con una gran actuación de Lionel Messi que anotó doblete, los otros fueron anotados por Coutinho y Rakitic, Davison Sánchez no tuvo un buen partido, lo triste de este jugador colombiano es que el técnico la temporada pasada lo tenía de titular siempre y ahora no lo está poniendo mucho y además tampoco le está yendo bien al equipo que en ese grupo B está de tercero, no ha sumado un solo punto, el Barcelona lidera con seis puntos, ese grupo B que también hace parte del Inter de Milán que es segundo con seis puntos también y el PSV de Holanda que tampoco tiene puntos, quiere decir que el Inter y el Barcelona en ese grupo han ganado los dos partidos que han jugado. Mal por Davison Sánchez porque no solo no está teniendo muchos minutos sino que están goleando mucho a ese equipo inglés, ha recibido siete goles en siete partidos en la Liga Premier y además en dos juegos en la Champions, seis goles recibidos, pues Davison usted sabe defensa, o sea que hace parte de esas goleadas que está recibiendo, o sea que no son buenas las noticias por ese lado de el otro colombiano. Tengo que destacar también la goleada del Paris Saint-Germain ayer impresionante, 6-1 le ganó a la estrella roja de Belgrado con tripleta de Neymar, otro de Cavani, otro de Di María y Bappé. ¿Qué tal los goleadores, doctor Londoño? Uno de verdad viendo esa delantera de Paris Saint-Germain podría pensar que ese equipo tiene que ganar la Champions. Vamos a ver si lo logran, nunca lo han logrado, pero ayer fue impresionante esa goleada. Vamos a ver, 6-1, 6-1. 6-1. Y en ese mismo grupo C está el Napoli y el Liverpool que ayer se enfrentaron estando de local el Napoli con David Ospina en el arco, que le fue muy bien, ganó el equipo de Ospina 1-0 al Liverpool, así que el Napoli es líder de ese grupo C con cuatro puntos, esa es otra de las buenas noticias por el lado de los jugadores colombianos, entonces fueron dos malas y dos buenas. Napoli lidera con cuatro puntos y en ese grupo C, el segundo lugar es para el Paris Saint-Germain que tiene tres y el tercer lugar el Liverpool con tres puntos también. Así que, bueno, eso es lo que sucedió ayer en el cierre de la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Hasta ahora, cumplidas dos fechas, los únicos que han ganado los dos partidos son Atlético de Madrid y Borussia Dortmund en el grupo A, en el B Barcelona y en el H la Juventus, que también ha ganado los dos partidos jugados. Los que no han sumado, o sea, ese grupo, ese grupo donde está el Atlético y donde está Paris Saint-Germain es el grupo del Diablo, ahí los cuatro equipos son buenos. Pero es que el Atlético está en el A, donde está el Mónaco, el Borussia y el Brujas. Ah, no, 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 no. Entonces repítanos, ¿quiénes están con el Napoli? El C. ¿Quiénes están? En el C está el Napoli, el Liverpool, el Paris Saint-Germain y el Estrella Roja. Salvo la Estrella Roja, los otros tres son súper equipos. Sí. Sí. Y el B, me parece a mí, pues sinceramente creo que el B es muy fuerte, lo que pasa es que el Tottenham no está teniendo una buena temporada, pero es que el B está Barcelona, Tottenham, el PSV de Holanda y el Inter de Milán. O sea, todos muy buenos equipos. Ese equipo de Holanda es lo mejor que tiene Holanda. Y el Inter de Milán siempre ha sido un buen equipo de Italia. Lo que pasa es que me parece que no están en una buena racha el Tottenham y el de Holanda. Pero también es un excelente grupo. Les decía que los que no han sumado, los patitos feos, jugadas dos fechas, están el John Boys de Suiza, que no nos sorprende, está debutando en esta Champions, el AECA de Atenas, el Lokomotiv de Moscú también debutando, el PSV de Holanda y el Mónaco. Esos son los equipos que no han sumado en estas dos fechas jugadas hasta el momento. De Europa pasamos a la Copa Colombia porque ayer Atlético Nacional de Visitante le ganó 1-0 a Leones y tomó ventaja para definir el próximo miércoles su paso a la final de este torneo, la Copa Colombia. Gol de Dayro Moreno muy temprano en el minuto 3 con un pase de Steven Lucumí. Así que el próximo miércoles en la Taneazo Girardot se definirá uno de los finalistas de esta Copa Colombia. Y el otro, la otra llave de semifinal comienza mañana en el Palo Grande de Manizales, el glorioso Once Caldas recibe a millonarios, muy bien el Once Caldas en la liga, muy mal millonarios, millonarios de capa caída porque usted sabe que acaba de ser eliminado en la Copa Suramericana por Santa Fe, no está bien en la liga y está de visitante. Eso es lo que le espera el equipo azul frente a los Once Caldas, mañana 7 y 45 de la noche, partido de ida de la semifinal de la Copa Colombia. Les voy a contar algo que me llama la atención y me gusta muchísimo lo que se está haciendo en Medellín. Oiga, doctor Londoño, porque el próximo sábado hay clásico de la montaña, independiente de Medellín y Atlético Nacional, se medirán en la Taneazo Girardot a las 5 y 30 por la fecha 13 del torneo colombiano. Bueno, pues resulta que la alcaldía y el INDER buscan fortalecer exactamente la convivencia entre los hinchas de uno y otro equipo y así también buscan generar una cultura de convivencia entre los hinchas y lograr que el fútbol sea un escenario de encuentro y diversidad en la cual se respeten las diferencias y todos convivan en paz. ¿Cómo lo hacen? Pues en esta ocasión van a realizar una clasiclada, o sea, es un paseo en bicicleta entre los hinchas. Tendrá dos puntos de salida y esto va a ser antes del clásico, doctor Londoño. Me gusta que realicen este tipo de actividades para que haya un encuentro como debe ser, en paz, ¿cierto? Pues como debe ser, como es en todas partes, eso ya no se usa. La violencia en el fútbol no se usa. La época de los famosos hooligans que le armaron escándalo. ¿Y a quién se lo armaron? No se encontraron sino con la señora Thatcher. Sí, con la dama de hierro. Ah, entonces los puso a todos a marchar juiciositos, juiciositos. Sí, señor. Pero en todo caso me parece una buena idea para unir a los hinchas de ambos equipos, así sea en bicicleta, y que promuevan también el transporte en bicicleta en esta ciudad que a propósito, todo el mes de octubre tiene nuevamente el pico y placa ambiental, porque la cosa sigue grave. Bueno, muy bien. Pero no enriquecemos, no enriquecemos la mezcla de etanol en la gasolina. Seguimos con el 8%, hay que pasarla siquiera al 12% y estudiar cómo se sigue de ahí en adelante, pero pues es que la respuesta es obvia. Y con el diésel tampoco se está haciendo mayor cosa. Yo no entiendo, yo no entiendo. Yo veo cosas que hay que hacer, que se pueden hacer, que son perfectamente viables, y en su lugar estamos importando etanol de maíz de los Estados Unidos, que es un mal etanol que ni siquiera lo utilizan los grandes estados de los Estados Unidos. En California está prohibido el etanol de maíz, porque no sirve, porque no mejora la combustión, porque no combate el daño ambiental que hace la gasolina. Pero entonces el que no consume California nos lo traemos para Colombia, por Dios. Bueno, en fin. No hay derecho, sí señor. Bueno, les cuento que en el béisbol de las grandes ligas, los Yankees de Nueva York se quedaron con el comodín de la Liga Americana y se enfrentarán nada más ni nada menos que a los Medias Rojos de Boston en la serie divisional de esta Liga Americana. Se veía claro que ese iba a ser el enfrentamiento, el enfrentamiento además muy repetido y muy claro, Yankees y Medias Rojas. Pero les dieron Parisa, ¿no? Porque 7-2 ganaron a los Atléticos de Oakland en ese enfrentamiento por el comodín. ¿Usted se acuerda cuál fue la gran estrella cubana de los Atléticos de Oakland? Cuando los Atléticos de Oakland ganaban los banderines y eran los primeros y tal, era un jugador famoso de Cuba, que terminó en desgracia, Canseco. Canseco, gran jugador cubano, extraordinario, un bateador prodigioso. Y finalmente terminó peleando en la familia y con dificultades y lo que quiera, pero fue famosísimo en los Estados Unidos y ganó una fortuna enorme, como la ganan todos los buenos jugadores de estos deportes en los Estados Unidos. Sí, señor, lo pagan muy bien. La otra serie divisional de la Liga Americana será entre el campeón defensor Astros de Houston frente a los Indios de Cleveland, que también comienza mañana. Hoy comienzan los partidos de la serie divisional de la Liga Nacional, los Rockies de Colorado de visitantes frente a los cerveceros de Milwaukee a las 4 de la tarde, es el juego 1, y los Bravos de Atlanta de visitantes frente a los Dodgers de Los Ángeles. Así que hoy comienza la serie divisional de la Liga Nacional. Por Colombia solo tendremos un colombiano en la post-temporada. Será Julio Terán, que hoy precisamente con los Bravos de Atlanta arranca la serie divisional de la Liga Nacional frente a los Dodgers de Los Ángeles. Esta será la segunda participación del colombiano en la post-temporada. Se espera que Terán no abrirá en los dos primeros encuentros de su equipo. Bueno, ahora hablemos del ATP 500 de Pekín, hablando de tenis, porque hay buenas noticias por el lado de los colombianos Cavalli Farah. Hoy ganaron su partido de cuartos de final frente a Denis Molchanov e Igor Selenay, y ganaron en tres sets. El primero lo perdieron 6-4, luego ganaron 7-6 y 18. Un partido muy reñido que ganaron los colombianos y se enfrentarán en semifinal a la dupla del polaco Lucas Kubot y el brasilero Marcelo Melo será el día de mañana. Así que los colombianos continúan en competencia. Sobre la Copa Libertadores, que no podemos dejar de mencionar este torneo más importante de Sudamérica, Palmeiras no tuvo problemas para avanzar a semifinal. El 2-0 le ganó a Colo Colo ayer en su casa, el global terminó 4-0. Y estaba viendo a Doctor Londoño, porque hoy juega a Boca Juniors de visitante frente a Cruzeiro para su paso a semifinal y el ganador se enfrenta a Palmeiras, que clasificó ayer. Ese partido será a las 7 y 45. El partido de día lo ganó Boca 2-0. Doctor Londoño en la Copa Libertadores. Los equipos colombianos muy mal, pero los jugadores colombianos muy bien. Le quiero contar nomás, Boca tiene 4 jugadores. Wilmar Barrios, Fran Fabra, Edwin Cardona y Sebastián Villa. Cruzeiro y Palmeiras, que ganó ayer. El segundo gol fue del colombiano Miguel Borja de penalti, o sea que tiene colombiano. River Plate, pues ya les contamos que está en semifinal y también tiene colombianos. O sea que los jugadores colombianos muy bien en la Copa. Los equipos muy mal. Quintero y Santos Borré, ¿no? Los del River. Santos Borré, sí señor, en River Plate. Exacto, así que tenemos varios jugadores colombianos en semifinal de la Copa Libertadores de América. Esa es una buena noticia por ese lado, porque por el lado de los equipos, pésima. Bueno, y para terminar, fue aplazada por cuarta vez la sentencia del señor Luis Bedoya, expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Estaba para este 19 de octubre y quedó aplazada para el 19 de abril del próximo año. Ya es la cuarta vez, doctor Londoño, cuarta vez. Parece que pues está contando muchas cosas. Sí, debe ser que sigue cantando, cantando y cantando y cantando y el juez pues feliz oyéndole las canciones y le pospone las cosas. Él quedó rico, yo creo que conserva una fortuna en los Estados Unidos, porque se enriqueció haciendo todas estas pilas. ¿Le van a quitar buena parte o no? Sí, claro, claro, que le quitan buena parte, pero lo dejan con que vivir tranquilo y acaba de denunciar a todos los bandidos de la FIFA y ese es el negocio que hace el juez. Y entonces le pospone la sentencia. Bueno, y hacerle barra hoy a Junior de Barranquilla, que hoy en su partido de octavos de final frente a Colón de Santa Fe, en Santa Fe, este partido de la Copa Suramericana de Fútbol. Junior ganó el partido de ida 1-0, será a las 5 y 30 de la tarde. El ganador se enfrentará en cuartos a Defensa y Justicia también de Argentina. En cuartos de final, también en esa Copa Suramericana, están Deportivo Cali y Santa Fe, que se enfrentan a ese par de colombianos, asegurando así ya a un equipo en la semifinal de la Copa Suramericana de Fútbol. Así que hacerle fuerza hoy al Junior a las 5 y 30 de la tarde. Todo en Deportes, 9 y 42 minutos. Cuando destapas una manzana postobón, es como si todo a tu alrededor se llenara de burbujas color de rosa. Así que preparas un vaso con hielo y te alistas para disfrutar. Luego sirves tu manzana postobón y sientes que tu vida se refresca. Y cuando pruebas su delicioso sabor, solo puedes decir... Ve por tu manzana postobón y disfrútala bien fría. Refréscate con el inigualable sabor de manzana postobón.